Lo que realmente debes saber sobre los motores LS y la razón por la que todo mundo los quiere, los ama tanto, los amamos tanto y los utilizamos. Hay que salir pues bien. Bueno, menos peor. Con mi papá decimos una frase en lugar de decir barato, decimos menos caro. Entonces, aquí en lugar de decir hay que salir bien, hay que decir hay que salir menos peor. Bueno, ok. La razón por la que hago este video sobre los LS para empezar es porque mucha raza me lo pidió y mucha raza me pregunta siempre especificaciones, qué opinas sobre esto. Y pero al final todo se resume a porque acabo de ver. Bueno, no, no acabo de ver. Hace tiempo vi un video sobre no sé quién, alguien más habló sobre los LS. Pero vean, así está el título. Todo lo que tienes que saber sobre los LS. Entonces, pues dije a toda madre, no, o sea, yo soy de las personas que me gusta. Tengo la mentalidad que digo que todos los días aprende algo nuevo y no lo sabemos todo. Nadie lo sabemos todo. Nadie lo sabemos todo y todos los días podemos aprender algo nuevo de alguien más. De quien menos te lo esperas puedes aprender algo nuevo. Entonces le di click yo a ese pinche video. Y sí, pero güey, no mames, nomás dijeron qué pinches carros sacaron los LS y a qué chingados se los han puesto. Y no te dijeron nada sobre los pinches LS y me cagué de risa, me di un chingo de risa. Y es por eso que aquí yo les voy a decir lo que realmente debes saber sobre los motores LS. Y la razón por la que todo mundo los quiere, los ama tanto, los amamos tanto y los utilizamos. Y ahí te va. Número uno. Lo de las bases. Vamos a empezar con las bases de los motores LS. Se le nombra motores LS a los motores de tercera generación de bloque chico de Chevrolet. Que Chevrolet a partir de su, ok, su precedencia de esos motores vendría siendo generación 2 y generación 1 de motores de bloque chico de Chevrolet, ok. Entonces cuando sale el motor LS es tercera generación, no de LS, ojo, no de LS, tercera generación de motor en bloque chico de Chevrolet, ok. Es la primera cosa que tienes que saber. Ok, número 2. La siguiente cosa importante que tienes que saber son los motores, sobre estos motores que iniciaron. Su producción inició en 1995 para introducirlos en los vehículos. El primer vehículo que se introdujo un motor LS fue vehículos deportivos como lo fueron Corvette y Camaro. El Corvette lo sacó en 1997 con su denominación LS1, que vendría siendo un motor de alto rendimiento High Performance 5.7 con bloque de aluminio. Ok, número 3. La tercera cosa que te voy a enseñar sobre los motores LS es que cilindrada cúbica o que litraje más bien para no enredarnos tanto existen en motores LS Chevrolet, bloque chico. Comienza desde el más pequeño que vendría siendo 4.8 y de ahí continúa a un poco más grande que es el 5.3. Después del 5.3 está el 5.7, del 5.7 sigue el 6.0, del 6.0 le continúa el 6.2. Y después del 6.2, aunque parezca demasiadísimo y es algo súper elegante, está el 7.0 litros, que en mi opinión es una hermosura. Me ha tocado, he tenido el honor de trabajar con eso, si están hermosos los motores 7.0 que vendría siendo el LS7. Ok, esa es la tercera cosa que te quiero mostrar. Ojo, 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 antes de que los expertos empiecen a criticar. Hay más motores LS más grandes que el 7.0, pero ojo, aquí estamos hablando de bloque chico, porque todavía está motor más alto, más arriba, pero ya estaríamos hablando de bloque grande. Y ahorita el tema no es ese, estamos hablando en bloque chico. Ok, la cosa número 4, la cuarta cosa que te voy a mostrar, que te voy a enseñar sobre los LS. Vamos a poner en el número 4 el tipo de bloques que traen los motores LS. Hay dos, uno es de bloque de aluminio y otro es de bloque de acero. Y les voy a explicar, miren, en un principio los bloques de aluminio se utilizaron solamente para motores de alto rendimiento que se utilizaban en Corvettes y Camaros. Después, bueno, ok, hasta ahí vamos bien. Los bloques de fierro se utilizaban para las camionetas, ya sea las Pick-Up o las Suburban, que son las SUV, que son cerradas. El bloque de aluminio lo utilizaban mucho, ¿por qué? Porque para empezar el bloque de aluminio es, este, obviamente menos pesado que el bloque de fierro, de acero, y es más frío, o sea, alcanza a disipar el calor mucho mejor. El bloque de acero, perdón, en los motores LS de tercera generación solamente salieron los de los motores de aluminio para alto rendimiento, high performance, que es para los carros, y los de acero eran para las Pick-Ups. Ya cuando cambió a la cuarta generación de motores LS en bloque chico en Chevrolet, ya hubo motores que eran de aluminio en camionetas, y la cilindrada de 4.8 y 5.3, y más 6.2, todos los 6.2 son de bloque de aluminio. Ahora sí, ahí vienen los datos técnicos más importantes, en el número 5, en el lugar número 5 es el más chingón, es el más largo, y tal vez va a ser el último, dependiendo cómo avancemos. Pero les voy a mostrar y les voy a explicar cuál es la diferencia, vamos a hacer la comparación del motor más común de los Small Block Chevrolet, de segunda generación y primera generación, que vendría siendo el 5.7 o 350, como todos, como muchos conocen, lo conocen como el motor 350, les voy a decir las especificaciones. Para comenzar, vamos a ver la diferencia, qué fue lo que cambió de ese motor 350, del antiguo, a los LS, que es tercera generación. Bueno, vamos a comenzar desde abajo, que vendría siendo en la forma en cómo lubrica. El filtrado del aceite es el mismo, pasa por, la bomba de aceite genera la presión, pasa por un filtro de aceite, y por medio de los ductos, sube hasta el motor y lubrica. Ok, para empezar, cambiaron el estilo de la bomba de aceite. En los motores 350 viejitos 5.7, de segunda generación, manejaban una bomba de aceite en la parte de abajo, que era movida por medio de una varilla que atoraba en el árbol de levas, el árbol de levas se encargaba de mover esa varilla, en coordinación con el distribuidor, había unos que no llevaban distribuidor, entonces era el árbol de levas y una varilla los que lo movían. Eso es en los 350 viejitos. En los LS de tercera generación de Smoblock Chevrolet, ya no es de esa manera, ya lo mueve el mismo cigüeñal, el cigüeñal, porque la bomba de aceite ya no va acá en la parte de abajo, sino va colocada por la parte de enfrente, y va agarrada a el cigüeñal, y el cigüeñal por medio de un engrane que tiene un... es como una basecita que en donde empotra la bomba de aceite, ese es el que mueve la bomba de aceite, la bomba de aceite por medio de un popote o sedazo, chupa el aceite y es como lo avienta a presión por el cárter, que tiene unos ductos, el cárter lo pasa por el filtro de aceite, el filtro de aceite lo filtra, y de ahí se va a presión hacia el motor para lubricar todo lo que es necesario. La siguiente cosa que cambiaron en los LS es la carrera de la biela, la carrera de la biela en los motores LS la hicieron diferente a los motores 350, que era el básico, era el base que Chevrolet había manejado desde hace muchísimos años, el 350 o el 305, que es lo mismo, las mismas medidas, las mismas mediciones, el 305 era con un diámetro más pequeño, pero la carrera de la biela era la misma. Ok, entonces se las voy a mencionar, en el 350 la carrera era 3.48 pulgadas, 3 pulgadas, punto 48, eso es en el 350 viejito, en el segunda generación, que fue lo que cambió en los motores LS, que en los motores LS aumentaron esa carrera, ojo, solamente en un estilo disminuyeron la carrera, que vendría siendo del 4.8, en el 4.8 pusieron una carrera de 3.27 pulgadas, ok, entonces, ahí en ese lo redujeron, de 3.48 a 3.27, pero del 5.3 en adelante, a 5.7, a 6.0 y 6.2, manejan exactamente la misma carrera, que estamos hablando de una carrera de 3.62, una carrera que manejan de 3.62 pulgadas, entonces, es más larga que el 350 viejito convencional, que antes estaba de segunda generación de Small Block Chevrolet, esa es otra de las cosas muy importantes que cambiaron en los motores. Después de eso tenemos el diámetro, por consecuencia de que cambiaron la carrera, también cambiaron el diámetro de los pistones, vamos a decir que el motor 5.3, maneja un diámetro de pistón de 3.78 pulgadas, o sea, una cosa es la carrera de la biela, y otra cosa es el diámetro del pistón, lo que es el motor 4.8 y el motor 5.3 en los Chevrolet, manejan exactamente el mismo diámetro de pistón, ojo, no es el mismo pistón, porque el 5.3 viene con casuelita y el 4.8 viene con pistón plano, pero el diámetro, el diámetro es exactamente el mismo. Después de eso tenemos el motor, después del 5.3 tenemos el 5.7 que es el LS1, en los motores de High Performance, que es de los carros Camaro y Corvette, y también en el LS6, perdón, el LS6 también maneja el mismo diámetro de pistón que esos, y tenemos un diámetro, en el cual tenemos un diámetro de 3.89 pulgadas, 3 pulgadas con .89, es lo que maneja el motor 5.7, entonces si se ponen a comparar lo que es el 5.7 LS con el 5.7 de segunda generación, el 5.7 de segunda generación, su carrera era de 3.48 mientras tenía un diámetro de 4 pulgadas, ojo, en el 5.7 de tercera generación, su carrera es de 3.62 con un diámetro de 3.89, si ven la gran diferencia, o sea, el pistón es más pequeño, pero la carrera es más larga, y en el motor viejo de Chevrolet, en el 5.7 o 3.50, la carrera era más corta, 3.48, pero el pistón era más grande, 4 pulgadas, entonces esa es la gran diferencia entre uno y otro, un 5.7 de segunda generación y un 5.7 de tercera generación, ¿sale? Vamos a pasar al siguiente motor que es 6.0, la carrera es exactamente la misma en los LS, 3.62, pero el diámetro de pistón es 4 pulgadas, ¿ok? Entonces aquí vas a comparar 4 pulgadas del LS de tercera generación con 4 pulgadas del segunda generación, y estamos hablando de que este con 4 pulgadas te daba nada más 5.7, este con 4 pulgadas te da 6.0, si se fijan la gran magnitud, la gran magnitud que hay ahí en eso, ahora vamos a continuar con el 6.2, que le sigue a este, en el 6.2 tenemos misma carrera de biela, 3.62 y con diámetro más grande todavía, el diámetro para el 6.2 es 4.065 pulgadas, o sea, no 4,65, no, 4.065, eso nos da la misma carrera, pero un diámetro de pistón más grande nos da un 6.2 litros. Bien, con eso culminamos con el desplazamiento del motor, o sea, con lo grande y lo chico, como jugó Chevrolet, como jugó General Motors, con sus carreras, con su diámetro, en comparación a los motores 350 viejos, que era el más básico, el 350 siempre. Entonces, después de eso, ya terminamos con, vamos de abajo hacia arriba, ya terminamos con bomba de aceite, ya terminamos con bielas, ya terminamos con pistones, ok, algo, algo, algo en lo que le superatinaron, está en las cabezas, las cabezas hicieron unas modificaciones tan grandes, tan hermosas, y que le ayudó bastante a los motores Chevrolet, y es parte de las principales razones por las cuales tienen un muchísimo mejor rendimiento que los motores viejos de Chevrolet. ¿Y cuáles? O sea, sí, ¿y cuáles? Las cabezas, en las cabezas hicieron muchísimas, muchísimas modificaciones, tanto en el tren valvular, como en los puertos de admisión y escape, como en la figura del desplazamiento de la cámara de combustión, en muchos, y aquí les voy a mencionar algunos. En las cabezas, las cambiaron de ser, antes eran de fierro, de acero, en los motores LS, en su mayoría, ojo, en su mayoría, no en todos, las hicieron de aluminio, ok, ¿por qué digo que no en todos? Porque hay motores que salieron 6.0 con cabezas de fierro, bloque de fierro y cabezas de fierro. Algunos lo sabían, algunos no, no hay problema, lo que puedan aprender nuevo, aprendanlo, y se acabó. Pero ahí lo cambió. Después de eso, solamente en los 6.0 salieron cabezas de fierro. Después de eso, en todos los demás motores salieron cabezas de aluminio. Pero, ojo, salieron variedad de cabezas que se rigen por cierta numeración, 7.06, 8.06, 8.62, 2.43, 2.41, la 3.17, hay infinidad de cabezas. Y cada una tiene diferentes especificaciones, pero todas son el modelo mejorado de las anteriores. Y eso es parte de la tecnología, es parte de la evolución de los motores Marblock de Chevrolet y de General Motors. Las cabezas aumentaron el tamaño de las válvulas de admisión y aumentaron el tamaño de las válvulas de escape. Aumentaron el tamaño de los puertos de admisión. El puerto de admisión en cualquier cabeza de LS es mucho más grande que el puerto de admisión el de las cabezas del motor segunda generación de Chevrolet. El puerto de escape, el puerto de escape es mucho más grande en las cabezas de LS que en las cabezas de segunda generación. Entonces, esas dos cosas, tanto puertos de admisión como puertos de escape, hacerlos más grandes le ayudó mucho a los motores y es por eso que tienen tanto, tanto y muy buen rendimiento. Al momento de tener una admisión más grande, en los primeros fue puerto de catedral, que es la tercera generación, al momento de tener un puerto de admisión más grande, entonces mayor aire es el que entra al motor, mayor oxígeno y por ende mayor fuerza tienen los motores y tienen un mejor rendimiento. Al haber un puerto de escape más grande también que el anterior, también le ayuda, le rinde muchísimo. Esos son los puertos de escape. Otra cosa, no, 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 te digo que en estos motores le atinaron en todo. Los ingenieros de Chevrolet se la rifaron, se sacaron un pinche 100 en los motores LS. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra mejoría que hicieron en comparación a los motores viejos? Ok, en esto, principalmente en los arrancones, pero en la mecánica en general, nosotros los que somos armadores o especialistas en esto y todo mundo que trabaje motores. Hay algo que le nombramos hotspot. ¿Qué es un hotspot? Antes en los motores viejos, cuando armabas un motor viejo, punto caliente. Ok, había un punto que es que en donde se concentraba más calor de lo habitual, más calor que en cualquier otra parte del motor y eso era en las cabezas. En las cabezas, en los dos cilindros del medio. Ok, recuerden que estamos hablando de motores V8. ¿Por qué es V8? Porque las bielas están colocadas en posición B y son 8, 4 de cada lado. 4 de este lado, 4 de este lado. Las bielas están haciendo, están formando una V. Entonces, estamos hablando de motores V8. Ahora vamos a ver los laterales y tenemos aquí 4 cilindros. Ok, un pistón, otro pistón, otro pistón y otro pistón. Ok, entonces en los motores viejos, antes de la tercera generación de Chevrolet, está pistón, pistón, pistón y pistón. Y en las cabezas, en las válvulas, vamos a decir las válvulas van a las cabezas. Las válvulas de admisión y de escape comenzaban con escape, admisión, admisión, escape. Y aquí en medio, escape y escape se juntaban de un pistón a otro y luego seguía admisión y luego admisión y escape. Ok, entonces en este punto en donde se juntaba escape con escape, se generaba un punto muy caliente. Se le nombraba el hotspot de los motores viejos. Ok, ojo, esos eran los Chevrolet viejitos. No tan viejitos, todavía mucha gente los sigue utilizando, los 350, los 5.7. Ok, estábamos comentándoles que todavía mucha gente sigue utilizando esos motores. Pero bueno, lo que cambió Chevrolet en cuestión al hotspot es que ahora ya puso cada uno en el mismo orden. Comenzaron con, me parece que es escape, admisión y en el siguiente cilindro es escape, admisión y en el siguiente cilindro es escape, admisión y en el siguiente cilindro es escape, admisión. Entonces ya no hay ningún punto de referencia en el cual se juntan dos escapes. Escape, todos ya lo saben, son muchos pues, escape es lo caliente, es lo más caliente que sale por el tubo de escape. Entonces en los motores viejos se juntaba escape y escape y ahí se generaba doblemente, doble escape, entonces doblemente temperatura. Si este generaba 300 o 400 grados centígrados de temperatura, este generaba los mismos 400 grados de temperatura. Entonces en un mismo lugar, en una abarcación máximo de 5 pulgadas se generaban 800 grados de temperatura y eso era demasiado, eso era lo que provocaba que muchas veces se tornaran los motores, las cabezas, los empaques. Bueno, en los motores LS ya no sucede eso, ya es admisión escape, admisión escape, admisión escape y admisión escape. Ya no se juntan y ya no hay un hot spot que se genera. Aparte de que como ya son las cabezas de aluminio, las cabezas de aluminio todavía tienen el aluminio, disipan más el calor. Entonces le quitan ese hot spot, disipan más el calor, tienen una mejor circulación de agua. Entonces los ductos de agua de enfriamiento es mayor. Entonces todo eso le genera ganancia al rendimiento de los motores. ¿Qué otra cosa? Ya les comenté también lo de las válvulas, que también son válvulas más grandes. Los puertos de admisión escape son más grandes. Ok, ojo, aquí viene otra cosa que también cambiaron. En los motores LS ya los de fábrica vienen con el empaque multilayer, multilaminado. O sea, viene en varias capas el empaque en donde junta la cabeza con el monoblock, viene en varias capas de lámina. Eso también le ayuda a ser más resistente. Entre los motores viejos era solamente un empaque de asbesto o de... Me parece que solamente asbesto lo manejaban. Entonces, y era una sola capa, entonces era más propenso a dañarse en los nuevos. Ya es un empaque con, creo que son tres o cuatro capas laminadas, que le ayuda a resistir más la temperatura y la compresión. Ok, en cuestión del tren valvular, bueno, ya estuvimos hablando del tren valvular. Ojo, ojo, lo que sí mantuvo Chevrolet es que el sistema sigue siendo un overhead valve y un sistema de la apertura valvular de push rod, que es de varilla, el varillaje. Ok, el árbol de leva sigue estando en el centro, como los motores viejos, sigue siendo movido por una pequeña cadena de tiempo, un engrane grande en el árbol de leva y un engrane pequeño en el cigüeñal, y sigue teniendo los dos tiempos por uno. Dos tiempos en el árbol por uno del cigüeñal. Perdón, al revés, dos tiempos de cigüeñal por uno de árbol. Entonces, ese sigue siendo el mismo, el árbol de leva. Ojo, sí cambiaron la apertura, la apertura, las especificaciones del árbol. Cuando vienen de fábrica, sí las cambiaron a diferencia de los motores viejos. Y todo es para tener un mejor rendimiento todo el tiempo. Recuerden que lo nuevo siempre es mejoría. Siempre es porque hay que ir para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo. Y este, push rod, ¿qué significa push rod? Las válvulas, ¿cómo se abren las válvulas? Sigue siendo por medio de varillaje. Las varillas, las varillas van conectadas, van colocadas encima de los buzos. Los buzos van, se mueven, van apoyados. En el árbol de levas, el árbol de levas gira, tiene unas levas que dependiendo su sincronización, levanta, es un buzo hidráulico, levanta, ese buzo le presiona una varilla, la varilla toca en el balancín y el balancín se encarga de abrir la válvula. El resorte de la válvula se encarga de cerrarlo. Ojo, aquí viene algo de lo más chingón, más hermoso, más bonito y cuanto fregados que puedas decir, del tren valvular en los LS. El tren valvular en los LS ya viene equipado con unos balancines, unos rocker arms, que son de rodillo. Eso es lo más chingón que pueda, que en mi opinión, que es algo bonito. Les voy a decir por qué. Porque antes en los motores viejos, cuando uno modificaba, los motores viejos antes eran de fricción, los balancines eran de fricción y de presión. Unos de tope y otros solamente ajuste. Entonces, había una lubricación, por eso jamás tenían problemas, pero en donde ajustaba la tuerca y el buje del balancín, era fricción, hacía fricción en el balancín. Cada vez que se movía, había una fricción entre el buje y el balancín. Entonces, cuando modificábamos los motores viejos, para evitar una fricción que hacía una presión innecesaria, cuando modificábamos los motores viejos, quitábamos ese estilo de balancín, o de rocker arm, que vendría siendo, y le poníamos rocker arms, que eran de rodillo, les nombrábamos roller. No sabes qué a ese motor, ya le cambié roller. Le cambiamos balancines por los de fricción, por los de valero. Eran unos balancines high performance, de aftermarket, que en lugar de hacer fricción, era un balero en un rodamiento y el rodamiento le hacía que girara más ligero el árbol de levas y que tuviera un mejor rendimiento la válvula, el resorte, y que no se atoraran, no se flotaran. Entonces, esos eran los motores viejos. Nosotros cambiábamos, quitábamos los viejos, los originales, y metíamos, teníamos que gastarle en el rocker arm de valero, de roller. Lo bonito en los motores LS que ya vienen de fábrica, o sea, el roller, el rocker arm ya viene roller, ya viene de rodillo, ya viene de rodamiento con valero integrado. Entonces, uno cuando maneja un motor LS, ya no hay necesidad de gastar 300, 400 o 500 dólares en un set de balancines de rodillo porque ya están incluidos. Entonces, ahí tanto le da un rendimiento mayor, o sea, evita que el motor genere esa fricción y que se force al momento de moverlo como nos ahorra un montonón de varos. Imagínense, 300, 400 o 500 dólares un juego de rollers. Es carísimo. Entonces, ese es un detalle muy importante, es algo que mejoraron. Recuerden que estamos haciendo comparaciones y lo que deben de saber sobre los motores LS, y esa es la razón por la que rinde bastante sin tener que meterles tanto dinero a los motores porque ya vienen equipados prácticamente con muchas cosas que le ayudan, le benefician al rendimiento del motor. Ok, y espero que lo del tren valvular haya quedado claro al 100%. Lo de las válvulas, lo de los rocker arms, lo de la admisión y escape, los puertos, la combustión. Ahora vamos con el sistema de ignición. Esta es otra cosa que mejoraron, los ingenieros de Chevrolet mejoraron en el sistema de ignición. ¿Por qué? Porque los motores de segunda generación del bloque chico en Chevrolet manejaban un sistema de ignición que era de distribuidor. ¿Y cómo funcionaba? Un distribuidor se encargaba de distribuir la chispa, válgame la redundancia, hacia los ocho pistones por medio de una sola bobina y un módulo. Una sola bobina se encargaba de generar la chispa para los ocho cilindros y la distribuían por medio de un distribuidor y que conectaba a las bujías a los cilindros por medio de cables de bujías. En los motores LS, los ingenieros adaptaron, ojo, no inventaron porque el sistema de coil on plug viene desde otras marcas, pero adaptaron y se encargaron de colocar una bobina por cilindro. Ojo, los motores viejos funcionaban una bobina por todo el motor. O sea, era una bobina para ocho cilindros. En los motores LS, y que también les dio muchísimo rendimiento, es una bobina por cada cilindro. ¿Qué nos quiere decir esto? Exacto. Cada cilindro lleva su bobina, entonces está equipado con ocho bobinas, un juego de ocho bobinas, una por cilindro, se le nombra coil on plug. Es el sistema de ignición que maneja eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, la chamba que una sola bobina sea para todos los cilindros, ahora son ocho bobinas para los ocho cilindros. Entonces, es como si un güey hiciera la chamba, y después ocho güeyes hacen la chamba. Obviamente, va a dar mejor resultado, va a dar mejor rendimiento, y ya no trae distribuidor. O sea, antes el distribuidor era manejado por medio de la varilla que movía el árbol de levas, y tenía un rotor, que la chispa era central, y el rotor, al momento de ir moviendo, la distribuía para cada cilindro, dependiendo del orden de encendido que iba. Ahora el motor. Recuerden, ahora va por medio de la computadora. La computadora define qué cilindro le toca la chispa, y a ese cilindro le da su chispa, la chispa que corresponde. Entonces, son ocho bobinas en un motor LS. Ese es algo que le atinaron, y les dio muchísimo, muy buen resultado. Ahora son bobinas de alto voltaje, que manejan transistor, manejan voltaje, manejan tierra, manejan 12 voltios, y generan mayor voltaje, que es lo que se necesita para el motor. Bien, ahí terminamos también con el sistema de inición, que le dio muchísimo, muy buen resultado. Ahora vamos con el sistema de inyección. El sistema de inyección es un sistema de inyección electrónica, de combustible, fuel injection, que ya había otros, que por ejemplo estaba, de la segunda generación estaba el TBI, y el Vortex, el TBI solamente manejaba una garganta, y dos inyectores en la parte de arriba, se le nombraba sistema TBI, que es inyección por garganta, estaba, después de eso le prosiguió, en los más básicos, el sistema Vortex, que manejaba, o le nombramos la araña o el pulpo, eran ocho inyectores, un inyector por cada cilindro, pero eran dentro de múltiple de admisión, que eran comandados también por computadora. Los únicos que eran por multipuerto, que se le nombra MPI, multipuerto, era en los Tunnel Port, de los motores Camaros, o Corvettes, o Trans Am, que manejan, manejan sistema de inyección de multipuerto, desde el año 90, desde los 90, y en los LT1, LT1, LT4, de los igual, Camaros, Corvettes, que también era un múltiple de admisión, de aluminio grande, y un inyector por cada puerto. Bueno, pues en los LS, ya lo pusieron en todos, en camionetas, en carros, en todos, pusieron el sistema de inyección de multipuerto, que es un inyector, un inyector por cada cilindro, en los puertos, de admisión, se coloca el inyector, y por medio de presión de gasolina, que manejan de 55 a 60 libras de presión de gasolina, por medio de la bomba, la computadora, los inyectorios son unos solenoides, que la computadora les provee, una corriente directa, y una pulsación de tierra a cada uno, y es de la forma como se encargan de, de inyectar la gasolina, obviamente, todo por tiempo, y por sincronización, la computadora se encarga de, de manejar esa inyección, y de esa pulsación, entonces la inyección es, de multipuerto, MPI, eso es, en motores, tercera, y cuarta generación de LS, porque quinta generación, ya es diferente, es esa inyección directa, que también ya luego, les voy a platicar sobre, sobre la quinta generación, bien, pues espero que les haya quedado claro, también lo de la inyección, la inyección, también es un punto muy importante, y ojo, el sistema de inyección, que maneja, este, estos, estos motores, es por medio de una computadora, y se le nombra, sistema OBD2, hay hasta cierto año, por ejemplo, hasta el, creo, año 2005, se terminó OBD2, y luego, lo que sigue del 2005, no se le considera OBD3, ojo, aquí, pero ya vamos a hablar de redes, de otras redes de comunicación, protocolos de comunicación, pero vendría siendo, o, sistema CAN, que se encarga, o su mayor base, es las redes multiplexadas, que, da mayor velocidad, este, hay mayor comunicación, viene con aceleración electrónica, y, muchísimas otras cosas, entonces, también en otro video, se los voy a, se los voy a mencionar, y bien, con eso, concluimos, con todo lo que necesitas saber, sobre los motores LS, lo que realmente necesitas saber, porque como les mencionaba, al principio, los videos que anteriormente sacan, o alguien de, los muchachos de Custom, que supuestamente, te dieron un video, con el título, lo que necesitas saber, sobre el video LS, y que solamente te dijeron, que vehículos llevan, y a que vehículos, se los han puesto, pues, realmente, no es información de ayuda, espero que esta información, que les di, al menos es, es información más técnica, es información, de mayor ayuda, y es, es, es bueno que la gente, que les gustan los arrancones, porque, porque digo de arrancones, porque es el motor, que más demanda, ha tenido en los últimos años, por, por, por estas razones, por estos cambios, que Chevrolet hizo en estos motores, sale, entonces, este, ya solamente para agregar, a todo esto, con esto ya terminamos, las fichas técnicas, los datos técnicos, y los datos importantes, para, para agregar a este, a este video, es que, afortunadamente, existe, infinidad de, de setups, que puedes hacer, para, para cada uno, por ejemplo, puedes, comprar, placas, para adaptar el motor, en lo que tú, casi en, casi en todo, puedes mandar, comprar, headers, que son sistemas de escape, pueden mandar, comprar kits de turbos, supercargadores, o sea, existe una infinidad, infinidad de cosas, que puedes adaptarle, a los motores LS, y pues, es algo que a todos nos agrada, a todos nos gusta, y, y, pues, estamos contentos, gracias a los, dioses de los motores, gracias a, a los creadores de GM, ojo, no son los mejores motores, pero si, son con los que, menos inversión, los haces tener, buen rendimiento, y, este, si, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, pueden también mandar, mensaje directo, si pueden compartir el video, háganlo, lo que necesiten saber, y que yo lo sepa, háganme las preguntas, que necesiten, y con mucho gusto, yo les ayudo, si no lo sé, simplemente les puedo decir, no lo sé, o pregunto con alguien más, que lo sepa, y les ayudo a aclarar sus dudas, recuerden, este, tenemos regalos, tenemos, premiaciones, para todos los que compartan, para todos los que leen like, a nuestras páginas, síganos en YouTube, y en Facebook, nos encuentran en las dos partes, como, Ochoas Racing Team, y, pues, en lo que les podamos ayudar, cualquier duda que tengan, con gusto se la resolvemos, peace out.